Siempre recorriendo toda esta actividad zonal que tanto pero tanto nos gusta arrancamos con el amigo Martín de Francesco para hablar de Marisierras para hablar de las mayores, el bloque 1000 RPM que lo presentamos de la siguiente manera Embrague Guzmán Multidiscos, líder en categorías nacionales y zonales desde Molón, Buenos Aires, Marrapodi Competición todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan desde Avellaneda, Buenos Aires, a todo el país Señor Martín de Francesco, el gusto de saludarlo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes y el saludo a toda la audiencia como siempre agradecido de este ratito para las mayores del sudeste para hablar de Marisierras A, Marisierras B, TEC del 40 y Minicross que estamos con mucha expectativa, que estamos muy alertas a lo que ya se empieza a palpitar que es la novena fecha de estas cuatro categorías que se van a correr en el autódromo de los hermanos Emiliosi en la ciudad de Olavarría desde el 2016 que no se visita ese escenario y un escenario que sí, hace rato, hace rato que lo vamos muchas idas y vueltas, muchos comentarios que bueno, de esa categoría no, 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 no me lo deje así porque usted sabe que a mí me gusta todo este quilombo que categoría que sí es una de las mejores categorías del país el Marisierras claro, pero en ese momento la dirigencia que estaba en el circuito sudamericano que se llamaba en ese momento, ahora se llama hermanos Emiliosi no dijo esas categorías pedorras, esos pesqueritos porque bueno, nos menospreciaron una categoría y bueno, con mucha memoria, me acuerdo de ese momento usted como Mirta, no es rencoroso pero es memorioso no, no, yo tengo una memoria, gracias a dos, bastante amplia me acuerdo y obviamente que molestó molestó mucho y obviamente que pagaron el castigo ese porque les dolió, obviamente lo están pagando y lo van a seguir bueno, no sé si será la misma dirigencia que perdió el TC también es la misma ahí va, ahí va, claro poco, poco inteligente ah, le tiro una al TC le tiro una al TC a ver, a ver, en los últimos días trascendió muy fuerte que la ciudad de Necochea a ver, lo veo, lo veo para mí entender y lo que conozco de esta zona muy imposible tener un autódromo para atraer al turismo de carretera se habló muy fuerte que dijo bueno, Necochea quiere hacer un autódromo pero, 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 sí, pero, o sea, más allá de la opinión tuya que es revaledera y ahora te lo voy a preguntar comenzó la gestión, está la política metida en el medio digo la política porque esto tiene que ir de la mano de la política por la inversión que se necesita está el terreno, se habló con la CTC o es solo un sueño a ver, fue una charla que se tiró y hubo alguno cercano al intendente secretario de deporte digo, muchachos, ¿saben ustedes lo que están hablando? ¿saben lo que es traer el TC? ¿saben lo que se necesita para tener el turismo de carretera? obviamente que sería una plaza espectacular porque explotaría de gente porque no tenemos alcance no tenemos nada bueno, a ver, te confía son turísticas más plata cerca bajar sería una explosión pero lo veo, a ver, te lo vuelvo a repetir yo lo veo muy verde, lo veo imposible yo se lo dije a un colega que justamente el último fin de semana estuvimos en el autódromo de San Cayetano que me tira estábamos charlando y una nota que obviamente por medio me hicieron y digo, no, mira, yo a mi entender, y por lo poco que lo sigo y lo veo y vengo es imposible y medio como que, viste se pusieron medio pero ¿por qué? no, no es mala onda es ser realista, muchachos claro, claro tenemos que ser realistas claro bueno, pero pero, pero, pero o sea, a ver hoy por hoy es es un sueño pero que si se labura se puede llegar a dar o no o es una locura total no, no, se puede dar se puede dar porque es muy pujante necochea tiene tiene mucha mucha fuerza una ciudad muy con mucha mucha fuerza con gente de muy poder adquisitivo interesante pero bueno hace poquitas horas nos enteramos que bueno Bariloche va a tener pero a ver tenemos que ir contra eso lo veo a ver no, no hay un lugar a ver si hay un predio de tantas hectáreas pero no es en medio del campo así claro simple y sencillo te lo hago no conquista nada si va a conquistar el público que obviamente como decimos más reajó pero parecido pero no 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 lo vamos a vamos a seguir hablando de Marisierra que es real que está pasando este momento y obviamente es un momento fantástico volviendo al autódromo de la ciudad de la barría ayer por la mañana se llenaron las chicanas hablando de chicanas bueno se hicieron dos chicanas muy grandes interesantes una la entrada de la recta principal para los que conocen el autódromo y otra chicana está hecha en la recta antes de llegar a la torre esa recta que justito está cortado por la calle que se entra a boxe cuando se entra al autódromo que los que vamos a boxe bueno ahí va otra chicana a ver chicana por qué porque la categoría minicross tiene un neumático bastante pequeño a lo que era la radial pisa 15 centímetros menos entonces llega con muchas vueltas hoy se realizó la votación de la clase A y la clase B de Marisierras y también T640 dijeron bueno no queremos correr chicana y si corremos que sea con una chicana bueno y la que dejan es la de la recta principal que va a tener un atractivo interesante va al público le va a venir muy bien va a gustar y mucho así que con mucha expectativa con muchas ganas de estar en Olavarría ayer también la gente de la comisión directiva de ese escenario ya estaba con el comisario deportivo trabajando con gente de la asociación de pilotos bueno están con muchas ganas y obviamente quieren recibir ahora de la mejor manera las mayores del sudeste que obviamente son categorías que están en el momento explotado y otro que va y viene y no sabemos cuándo va a venir es Germán Pietrales es una novela que probó hace unos diez días en Arrecifes en un circuito de mil trescientos y pico de metros un video que trascendió que obviamente a mí me lo mandó el mismo Germán ahí fue a probar después dice que bueno el auto se había hecho una gran reforma problemas de temperatura problemas de que se iba de trompa en lo que él había probado ya en Buenos Aires ahora con la prueba de Arrecifes quedó muy conforme y confirmó estar en la en la ciudad de Olavarría en la fecha en la novena fecha donde también va a estar haciendo su debut Juan Pedro Fuch piloto de la ciudad de Guanguelen que viene con un Marisierrasá construido en su totalidad por Walter Alifraco tanto chasis tanto motor viene con él y obviamente va a estar acompañándonos seguramente a ver es un fin de semana que también corre el TC así que vamos a ver si tenemos la oportunidad de tenerlo a Alifraco en la lista también ya que engrosa quienes trabajan en el TC como bueno ya es sabido Laborito tenerlo Uranga también Acuña bueno veremos si nos está visitando en Olavarría y conociendo bueno lo que es el Marisierrasá bueno ¿tenemos nota? sí tenemos una nota muy interesante una nota muy linda nota obviamente de un tipo que larga quinto en Marisierrasá y llega a la bandera cuadro en segundo lugar y enganchado el paragolpe del primero de un gran gran espectáculo estamos hablando del bicampeón de la categoría Matías Baños el piloto de General La Madrid que su padre Hugo Baños Hugo Luis Baños tiene siete campeonatos en la clase A de Marisierras ya ha ganado motores de laborito chasis de Uranga compartimos la palabra de Matías Baños una vez que bajaba del podio el público aplaudió mucho loco felicitaciones bueno gracias Martín compleja la final muy trabajo sí la verdad que sí así como labora mi viejo mi familia bajo el auto a mí me toca hacerlo arriba y son esos días viste que sale todo viste perfecto viste pasar acá es dificilísimo y bueno salió todo redondito sin sin roce justito pero bueno tenía que arriesgar y arriesgué hasta donde pude de a uno dijo el Pacman que iba comiendo y llegaste hasta a encontrarte con Aldazoro que lo mediste en cuatro lugares que yo no sabía que podía haber un soprepaso y lo encontraste sí la semifinal fue áspera tuvimos un roce ahí que no me gustó por demás pero pero bueno después cuando llegué a él sabía que iba a ser muy difícil y bueno tenía mucho mejor auto que él y bueno me salió una maniobra acá al final de la recta que fue limpia así que una vez que lo pude superar intenté llegar a Bernabé ya el auto no andaba tanto como la primera vuelta y digamos que ya el segundo puesto me servía así que nada lo seguía a Bernabé si podía intentar algo lo iba a hacer pero no iba a arriesgar de más ya lo habías gastado al pobre Ford ya le habías sacado todo el jugo creo o quedaba un poquito todavía capaz no quedaba un poquito la verdad que lo cuido mucho el auto más que nada las gomas y todo eso trato de de no hacer patinar de más de ir muy muy tranquilo con el acelerador y bueno creo que se vio reflejado el ritmo de mitad de la final para adelante yo sé que mucho en las redes sociales vos no participás que a la gente no escuchás pero viste que se quejan que la entrada es muy cara que 1800 mucho hoy dijeron que era barato por lo que habías hecho si bien la entrada del año pasado ahora hubo un aumento por ahí un poquito de más pero bueno creo que se disfruta mucho como se llenan los autódromos no es lo que les devuelven querían pagar el doble algunos si y no es fácil porque la realidad es que los pilotos ponemos todo todo el gasto y a veces no recibimos todo lo que damos todas las categorías entonces uno da a ver yo corro para mí y para mi gente y si salen buenas carreras como la de hoy buenísimas y a veces no salen tan buenas así que contento de sobre todo que el auto volvió a andar en el asfalto que no andaba y volvió a andar así que eso me deja más que contento Felicitaciones nos vemos en Olavarría en la próxima fecha a festejar este podio bueno gracias Martín agradecer a mi viejo se movió bastante esta semana para buscar el motor con muchos viajes y bueno a Fran Pevete que no pudo venir Loli que nos siga acompañando la familia Bermachea Pimeo González la familia Crego Betty Farma Amiga Ya Daniel Blanco son un montón si bien el auto por ahí no tiene no está muy completo de publicidad pero pero debajo hay mucha gente por detrás hay mucha gente mi novia mi abuela muchísima gente en el coche de la Madrid y bueno gracias a todos ellos a Chepo Branga también que nos asesora y gracias a todos a todos ellos se están dando los resultados y de esta manera compartíamos la palabra de Matías Baños quien logró el segundo escalón del podio en tres arroyos en lo que fue esta última fecha que corrieron las mayores y obviamente es el líder del campeonato con una buena diferencia sobre Rodolfo Aldazoro el piloto de Adolfo González Chávez una diferencia de 27 puntos quedan dos fechas quedan 125 puntos en juego porque la última fecha entrega puntaje y medio la fecha número 10 que es en el Autódromo Parque Independiente de San Cayetano y lleva el nombre de Marrapod y Competición así que bueno queda mucho y obviamente la próxima fecha en Olavarría es un escenario nuevo para todos donde obviamente se van a dar pruebas comunitarias el día viernes el 28 de octubre y ya el sábado 29 en lo que es la actividad oficial y obviamente el domingo el plato fuerte para lo que es el Super 5 las series y las finales en la capital del cemento donde vuelven las mayores después de unos cuantos años no estar presentes en Olavarría dale Martín te mando un abrazo grande el abrazo y el agradecimiento perdones para vos y siempre por este lugarcito que nos das para las mayores así que bueno esperemos que en alguna fecha te podamos tener ya el otro día acá en Tres Arroyo me dijeron no lo invité a tu casa me tuve que comer toda esa casada le digo no lo que pase que bueno y te le podía explicar y había cordero bueno había cordero había lechero digo muchachos pero no es que no a ver tenemos que ocupar un avión para traerlo tenemos que tener un avión pero bueno ya te vamos a tener algún día algún día en las fechas de Marisierra no 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 yo prometo que voy a ir y voy a ir alguna de las fechas voy a ir te esperamos con muchas ganas obviamente aparte va a ser el permitido va a ser el permitido del régimen ese fin de semana porque olvídate que no puede ir haciendo régimen no no desde el viernes obviamente que cuando están todos tranquilos los muchachos que llegan picada el otro día hasta gancia gancia casero ya sabes como terminé no tomo alcohol sabes como terminé bueno lo dejamos dejalo para otro día otro tema un abrazo gigante juancho chao martín abrazo grande señores martín de francesco y toda la información de las mayores todo el bloque mil rp me lo cerramos de esta manera embrague guzmán multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde molón buenos aires marrapodi competición todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan desde avellaneda buenos aires a todo el país vamos rápido ¿no? claro porque estamos clasificando clasificando de lunes a viernes clasificando con juan siciliano y césar sallar clasificando bueno y hoy vamos a estar repasando también todo lo que tiene que ver con los campeonatos de fedenor todo lo que tiene que ver con nombres y números de lo que ha dejado todo el paso por arrecifes así que lo vamos presentando de la mano de plegamex srl ya nos vamos metiendo con facundo siciliano y toda la información de federación y la actualización de los campeonatos facundo el gusto de recibirte ¿cómo estás? buenas tardes respecto al TC 4000 bonaerense el puntero del campeonato Santiago Pascale con 252 puntos segundo está Pablo Arata con 205 tercero Marcelo Ayala con 204 cuarto Juan Bigliatti con 173 quinto Facundo Pelusa con 159 y medio sexto Gastón Araneta con 132 pará pará porque arrancaste pero a full arrancaste dale dame una nos acomodamos y los saludamos a Facu dale para reparaciones de motores Cummins en Argentina Cummotors en Pergamino ruta 8 kilómetro 224 500 teléfono 02477 43 32 86 email cummotors arroba cummotors punto com ahora si ahora si los saludamos el gusto de tenerte en clasificando señor Facundo Siciliano arrancamos con todo el informe de federación hola Juan como estás un saludo para vos un saludo para todos tenemos que hablar de nombres de números de lo que respecta a los zonales y vamos a empezar hablando de la fórmula bonaerense te cuento que el puntero del campeonato es Juan Pablo Alberti que cuenta con 201 puntos seguido de Cali Hernández con 187 en el tercer puesto lo tenemos a Marcos Brugues con 73 después sigue Papaleo con 166 Mati Hasevich con 108 Compact Nuzzi con 104 después lo tenemos a Elisei con 101 puntos después lo sigue Pablo Funes y Darío Mati Hasevich ambos con 76 está Marcos Agustín con 69 puntos después Daniel Burali con 67 puntos después lo sigue Gustavo Milano con 66 puntos Silvio Riva de Neira con 65 puntos Juan Gamarra con 60 Carlos Camesana con 52 puntos Gastón Ledesma con 19 Luciano Velázquez con 17 y cierra la tabla Gianluca Benedetto y Echegaray Lupi ambos con un punto nunca corrimos en contra pero si fuimos en la nueva generación la Gianluca Ben bien ahora vamos a escuchar a Darío Elisei con la nota que nos trae la gente de Cuna de Campeones en la nueva generación en el autobudismo si, si, claro este en el padre el comité si no nunca corrimos en contra pero si fuimos compañeros cuando Joaquín el papá corría íbamos juntos las carreras y bueno y ahora nos volvimos a encontrar lo único que que Joaquín se quedó de abajo y siguió el nene claro bueno, te felicito por la victoria tuya Darío dale, dale muchas gracias y dejame agradecer a los hermanos Contreras a José Recalde y a todos los que hacen posible el que yo esté presente acá y por supuesto felicitar a Chompi por el gran carrerón que se ganó hoy bueno, luchada con Alberti tú final si, si, si venía en un momento estaba con mejor ritmo que él yo me suponía que iba a ocurrir eso después lo vi que empezó como un ruido a falla el auto de él y le veía un humito y lo esperé porque bueno, después terminó parando así que no sé qué fue pero yo suponía que se iba a romper Darío, gracias para reparaciones de motores Cummins en Argentina Cumm Motors en Pergamino Ruta 8 kilómetro 224-500 teléfono 02477 43 32 86 email cummotors arroba cummotors.com Equipamientos Braco la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups presenta su nueva etapa rígida pit-up tres paños disponible para todas las pick-ups Braco sucursales en todo el país www.braco.com.ar whatsapp 2473 405 386 bueno más de federación con Facundo Siciliano en lo que respecta al TC 4000 bonaerense el puntero del campeonato Santiago Pascale con 252 puntos segundo está Pablo Arata con 205 tercero Marcelo Ayala con 204 cuarto Juan Bigliatti con 173 quinto Facundo Pelusa con 159 y medio sexto Gastón Araneta con 132 y medio séptimo Cali Gómez con 121 octavo Daniel Argento con 101 noveno Walter Tormo con 96 décimo Daniel Balmaceda con 74 décimo primero Lalo Pizano con 71 puntos décimo segundo Horis Berger con 70 décimo tercero Hernández con 57 décimo cuarto Ricardo Oderna con 52 décimo quinto Héctor Mangado con 51 y medio décimo sexto Currat con 49 y medio décimo séptimo Eduardo Celis con 40 décimo octavo Martín Castillo con 39 décimo noveno Ramundo Rossi con 36 vigésimo Mariano Mundarain con 30 vigésimo primero Franco Pelusa con 28 puntos vigésimo segundo Nicolás Navarro con 24 vigésimo tercero Hernán Cristófano con 21 vigésimo cuarto Gustavo Distacio con 16 vigésimo quinto Edgardo Leiva con 15 vigésimo sexto Mariano Rossi con 12 vigésimo séptimo David Trota también con 12 puntos octavo Eduardo Vilot con 10 puntos vigésimo noveno Mauricio Illa con 10 puntos también trigésimo Ezequiel Giglio con 7 puntos trigésimo primero Matías Güemes con 6 puntos trigésimo segundo Román Ríos con 5 puntos trigésimo tercero Roberto Escopa con 2 puntos cierran el campeonato Marcelo Espena Salomón Ráez Tomás Illa y Marcos Duma todos ellos con un punto y ahora escuchamos al ganador Santiago Pascuale otra victoria gran victoria aquí en el Pacífico ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que se nos dio de vuelta venimos con el pie derecho todo el año más allá de alguna fecha que no hemos parado pero bueno hoy estamos acá estamos en la punta en la cima del campeonato y nos mantenemos firmes Cerca de los rivales pero pudiste dominarlo Sí, sí veníamos manejándolo veníamos complicados un poco de temperatura también así que lo veníamos regulando todo un poco y viniendo lo más adelante posible Bien todo el fin de semana mejoraste después las pruebas libres ayer que me habías comentado cuando transmitía por la radio que no estabas del todo bien y bueno bien la clasificación de ahí en adelante todo perfecto Sí, sí la estanda por ahí arrancaba un poco complicado más allá de la pista en la clasifica no salió una vuelta no fue lógica para nosotros para el que son los tiempos la pista por ahí estaba lenta pero bueno se nos dio la clasifica pudimos hacer pole y acá llegamos ganó carrera y bueno parece que está el alcance que se dé el objetivo ¿no? Sí, el objetivo está en las miras nuestras pero bueno nunca hay que cantar victoria hasta que no se nos dé y el día que los números den ahí vamos a festejar Seguro muchas gracias Gracias Fernando y déjame agradecerle a todo mi equipo a mi familia y a toda la publicidad que me den la mano AgroSpray Main Sponsor Squadra Canapino Calidad, servicios y tecnología nos unen AgroSpray Líder en pulverizaciones Bien acompañados llegamos más lejos AgroSpray Sponsor oficial Rusmed Team AgroSpray punto com punto ar Somos SR Fertilizadoras con más de 25 años de trayectoria en el mercado contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país por eso 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen somos la mejor opción para nutrir tu suelo elegí vos también una SR encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras en visionauto.com.ar miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente seguinos ¿te dice algo el año 1986? si a nosotros mucho más porque desde el 86 venimos entregando Renault en toda la región en la era digital comprar un vehículo en una concesionaria con respaldo es importante contamos con financiación en pesos entrega pactada con el sistema llave por llave y los gastos de patentamiento los incluimos en las cuotas consultanos ¿qué vehículo te interesa? de este lado hay una empresa con historia pergaminotomotores.com.ar señor Lalo Pizano el gusto de saludarlo ¿qué haces Lalo? ¿cómo estás? hola Juan ¿cómo andás? ¿todo bien? acá estamos nosotros nosotros bárbaro bueno ¿vos por dónde andás? estamos acá en Pergamino estamos en Pergamino trabajando acá en el Jalpón todo bien todo tranquilo bueno contame de contame de Arrecifes bueno lo de Arrecifes fue un trago amargo se volvió a romper así que estamos todo mal con muchas ganas de abandonar el automovilismo por este año o no sé si para siempre pero bueno la mala suerte nos está acompañando este año así que estamos con una amargura con el equipo y bueno esto ya no se puede solucionar porque la mala suerte no la podemos cortar Che Lalo vos me estás hablando del motor cero el que armaron de cero el motor cero kilómetros que hicimos último ahora el nuevo digamos flamante se volvió a romper el sábado habíamos andado bien habíamos quedado quinto la estrada libre estábamos descontentos porque no teníamos temperatura que es lo que veníamos teniendo con los otros las otras plantas impulsoras con este era una maravilla muy buena presión de aceite todo así que bueno después nos fuimos para atrás porque tocamos ahí el chasis que se nos estaba espatarrando adelante un poco y tocamos no le gustó quedé a los trece después clasifiqué a los diez largué 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 la serie quinto salí quinto en la serie y bueno después en la final de la tercera vuelta explotó no se rompió explotó el motor qué bárbaro qué bárbaro y pudieron ya me imagino que lo habrán desarmado pudieron saber qué fue lo que pasó por qué explotó la verdad que sí ni lo tocamos quedó así como lo sacamos del auto lo sacamos y del auto pero no se sabe bien la verdad que no no sabemos porque se cortó la leva se cortó la biela la leva salió en el 6 la leva salió en el 6 la biela salió en el 4 así que se rompió todo no quedó nada claro es un desastre rompió todo el bloc es que es un bloc que me cuando vos me contabas la historia fue dificilísimo encontrarlo claro sí sí más vale se están haciendo cada vez más difícil yo había traído dos motores ya usados de Santiago del Estero que en la zona que yo ando que por allá todavía se están consiguiendo fierro y bueno este lo hicimos con lo que mejor pudimos contó 0 kilómetros bomba de aceite leva perno pistón aro todo nuevo se gastó una fortuna en este motor y bueno tuvimos la mala suerte que encima se rompe tirando no es que fuera un rebaje o problemas y se rompió no sabemos qué es lo que se cortó primero si la biela o la leva pero hizo un desastre un desastre bueno no es para menos el desánimo pero quizá con el paso de las horas y los días reveas esta situación de decir bueno me bajo si no la verdad que ya me han llamado otros medios te estoy diciendo lo mismo que te estoy diciendo a vos hoy estoy con los dos pies afuera del automovilismo no quiero saber más nada estoy muy desanimado muy amargado muy amargado porque lo amo a esto y como le dije a los otros periodistas también gracias a Dios no se debe nada porque hemos laburado todo el año hicimos tres motores y los tres se rompieron así que estamos con un factor de mala suerte que eso no lo podemos mejorar con nada así que hay que hacer un paso acostado y pensar que se puede ser para futuro o vender todo y mirarlo de afuera o que se yo porque tengo un equipo bárbaro tanto como Leo Domínguez con la planta y Cuyola José González con el equipo en Chasis los chicos acá en el taller tengo a Jero a Jorgito a mi hijo mi familia están todos dependiendo de mi y ya estoy tan amargado que ya los amargo a ellos los pongo mal entonces tengo que poner los pies sobre la tierra y pensar de acá en adelante que voy a hacer porque no no puedo seguir así triste como estoy tengo una amargura que que se da cuenta cualquiera cuando me ve está bien pero vos sabes que o sea yo entiendo y sé que el momento es muy difícil y he escuchado a muchos pilotos como vos muy desanimados de todo orden de toda categoría y hay una frase que si bien es una frase hecha no sé si hecha pero el automovilismo siempre da revancha Lalo o sea triunfa aquel que que se sostiene en el tiempo insisto sé sé el momento que está pasando sé que está recaliente que gastaste un montón de guita pero tenés que darte una oportunidad más vos y al equipo hay mucha gente atrás que quiere que vos estés corriendo por lo que me contaron no sé después si vos me decís bueno no tengo la plata listo no hablemos más pero estando el presupuesto a mí me parece que hay que darle una chance más a todo esto sí sí la verdad que en ese sentido estamos bien no hay ningún problema con eso pero el tema está aquí que no se nos están dando los resultados no nos deja llegar ninguna bandera a cuadro obvio las ganas están de seguir corriendo no se me van a ir las ganas nunca claro vos sabés que nací acá en esto el tema el tema es que si no corres más te vas a quedar toda la vida con las ganas de correr claro eso lo hemos hablado acá con los chicos todos uno que me voy a poner muy peor que de lo que estoy claro para no correr pero porque esto lo amo lo amo desde chiquito que estoy en el automovilismo obvio que voy a sufrir el doble pero bueno hoy no tengo ninguna respuesta como para decir vamos hacemos otro motor pero no estamos tan desanimados que no sabemos que no sabemos lo pateáis si tal cual salvando las distancias calentura más grande que la de Rossi que estuvo a media vuelta de ser campeón y lo tiró al diablo Werner digo por eso el automovilismo insisto salvando las distancias son más amarguras que alegrías Lalo es así eso no no si tranquilo que esto siempre te da revancha yo tengo la revancha con el chiquito que tenemos en el equipo en karting claro que nos va a dar una alegría 28 y 29 obvio si Dios quiere y nos ayuda que nos va a salir campeón el cachorro y eso es una alegría en mi corazón claro así que lo estamos siguiendo a Joaquín Gusto que está a punto de salir campeón en dos categorías si Dios quiere y eso me da una alegría en mi corazón que el papá y los que están al lado de Joaquín lo saben que estoy enloquecido con eso y bueno voy a seguir al lado de Joaquín y seguir disfrutando de lo que es el automovilismo pero al lado de un karting dale no, está bien bueno pero nunca hay que irse ese es el tema si, si, más vale no, no las ganas las tengo así corriendo todavía voy a seguir con las ganas de correr pero hoy te digo que no hoy te digo que que vamos a frenar vamos a parar está muy bien me han llamado compañero me han llamado de San Pedro me han llamado Lievito Pich un montón de gente me están llamando para darme una mano que no baje los brazos una persona como yo como vos dijiste hace un ratito tantos años en la categoría la he luchado y he salido al frente de nuevo pero bueno hoy estoy así estoy muy desanimado y que se yo por ahí capaz que por ahí sale no sé el mago de adentro la jarrita y podemos llegar a hacer algo para ver si podemos terminar el año pero no no creo ¿qué te juego que antes de la próxima carrera te pica el bichito y salís a buscar un motor? siempre de buen humor siempre tirando buena onda vos la verdad que muy agradecido Juan dejame que tire la bomba del zonal que seas vos el protagonista que diga che abro el jueves el zeta diciendo que vas a correr puede llegar a ser ¿eh? puede llegar a ser ¿viste? sí ¿por qué no? ¿viste? bueno dale tiremos la bomba te mando un abrazo dale un abrazo grande y ojalá Dios nos ayude y siempre agradecido a todo el equipo a mi familia a Moni a Guido a todos los chicos acá del taller a Leo Domínguez y a y a Jorjito y a y a y a y a Josécito González también que están con el chasis y con los chicos que siempre me dan una mano y y llegamos donde llegamos pero bueno hay que seguir luchando y vamos a ver qué es lo que pasa de acá en adelante dale loco te mando un abrazo un abrazo grande Juan y saludo a todos señores Lalo Pizano que hoy no quiere correr no quiere saber nada y es absolutamente entendible pero lo vamos a convencer Marfer Autopartes Eléctricas de Marcelo Fernández contamos con las marcas líderes en el mercado Filtros Vega kits de distribución bombas de agua y correas SKF baterías Moura y Filtros Man Alcina 839 Pergamino teléfono 02477 421233 Marfer Autopartes Eléctricas Para qué pasaron las vueltas no busques más todo lo que querés y debés saber está acá en un solo programa clasificando Más de Fedenor Alexis Sandino con 92 noveno José Serafino con 90 y décimo para cerrar el top 10 Santiago y Juan Langan con 76 puntos ahora escuchamos protagonistas en ambas categorías bueno buenas tardes la verdad que un sueño un sueño que queremos lograr y por suerte gracias al equipo que tengo se logró algo que no estaba previsto de principio del año con todas las complicaciones y hoy poder lograrlo la verdad que me voy lleno de lleno de alegría ya correr en las dos creo que fue un objetivo cumplido y después bueno el objetivo la aspiración el deseo de poder ganar en las dos ya bueno era algo más importante todavía y la verdad que el laburo del equipo fue terrible de que me pude reponer de lo que estaba pasando eh pudimos volver a ganar con el 1600 varias carreras y volver con el 128 siendo el segundo y la segunda carrera ganar la verdad que es la pauta el laburo del equipo que tengo la verdad que estoy muy feliz con el siniestro que pasó en la serie y en 15 minutos me repararon el auto en la calle Boise para que pueda correr y ganar la serie eso marca un montón de cosas así que muy feliz por todo eso perdón todavía vivimos en la grilla el equipo reparando ¿qué pasó en el toque? ¿qué se rompió? ¿un automático por empezar? ¿candieron? no, se rompió mucho el auto se torceron la parrisa trasera se desaliñó adelante el auto no arrancaba fue la verdad que un golpe muy fuerte donde la protección de la puerta actuó muy bien llegó hasta la jaula así que fue un laburo muy grande del equipo la quería correr lo repararon corrimos y ganamos la verdad que muy feliz ¿pasaste al puntero del campeonato? ¿no fue fácil la lucha con la punta? no, la verdad que Junior me respetó mucho las primeras vueltas él me hizo un poquito luz y después de la tercera cuarta vuelta me di cuenta que tenía más ritmo que él sabía donde él perdía un poquito y lo fui a buscar y por suerte con una buena mañana lo pude pasar en el turismo bueno, muy firme se puede ganar la verdad que que bien estamos firmes lástima que el Koti se quedó que por ahí metiéndose en el medio me ayudaría que le pueda descontar un poquito a Pablo que sabemos que Pablo tiene toda la de ganar porque si así yo gane todo y él salga segundo el campeón va a ser él pero bueno feliz porque se sumaron autos porque aparecen autos nuevos en la punta y bueno le vamos a dar batalla hasta el último siempre que hay posibilidades la vamos a buscar así que tranquilo a disfrutarlo bueno, muchas gracias el primer agradecimiento para Fabio de Palma o Silvio Marraiz o el equipo de Fabio de Palma y toda la gente que labura en él la verdad que son muy profesionales al equipo de amigos que me siguen a todos lados a los sponsors que me bancan en todo a toda la gente que tengo alrededor y a toda la hinchada y a toda la gente que me sigue y me quiere bueno y ahí estaba la palabra de Marcelo Fernández que ganó en la monomarca 128 y en el turismo 1600 Servicio del Sauce Sociedad Anónima roscas transportadoras cintas redreds galpones montajes obras civiles asesoramiento técnico y obra llave en mano Servicio del Sauce Sociedad Anónima Avenida Jauregui y Santa Inés teléfono 02477 43 77 85 el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros asesorate con un productor o cotiza y contratá 100% online SeguroCell de Ruz Seguros Hola Selemés quería contarle si yo gané el balón de oro por ser mejor en el campo a Yerco hay que darle la tranquera de oro porque ese Yercovich en el campo es el número uno es espectacular YercoCampos punto com YercoCampos punto com DN Yercovich y Asociados el número uno en venta de campos en sus manos están los mejores campos del país si las tierras de la zona núcleo son de Yerco Campos YercoCampos punto com 02473 430 850 Yerco Campos en Colón y Ascensión Quiero decirte que Yerco en el campo es el Messi de las inversiones Bueno continuamos con más clasificando lo tengo que saludar Hernán Cristófaro Hernán querido del 4000 ¿Cómo estás? Hola Juan ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos para toda la audiencia para la gente de la mesa bien acá estamos Bueno ¿Cómo ha sido Recife? ¿Cómo ha quedado la Chevy después de esa carrera? Contame un poquito La verdad que bien no teníamos pensado ir el jueves a la mañana me levanté con fiebre y un malestar importante y entonces no pudimos hacer la peña no hicimos nada habíamos decidido no ir y nos fuimos el sábado a la mañana a ver la carrera con el Pini y Josef uno de los chicos me dio una mano y estábamos allá y nos agarró la locura y nos volvimos a buscar el auto claro es una locura o sea cuando pica el bichito no tenés forma de pararlo ¿no? es que ¿sabés qué pasa? que es más fuerte lamentablemente si pudiéramos ir todos los domingos iríamos todos los domingos así que nada bien la verdad que bastante bien me vine muy contento porque le estoy agarrando la mano al auto en la final giré a un segundo o dos del tiempo más rápido de la punta así que en las mismas condiciones porque estábamos todos en la final así que me vine contento me vine contento nos vinimos todos contentos porque el auto anda bien no se para gracias a Dios cuento con el motor de Oscar Franco que la verdad que es un buen motor muy confiable no se para anda bastante rápido así que el auto también gracias a Dios no se me cae nada no se afloja nada entonces se ve reflejado todo el trabajo que hacemos en el taller se ve reflejado en la pista claro o sea que de ir y estar del lado de afuera del alambrado comiendo el asado y compartiendo con amigos terminaste manejando y encima te trajiste un buen resultado si no fue una locura la verdad que te dimos un auto prestado para venirnos a pre camino la verdad que no no y si lo quisimos fue 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 una locura pero bueno que se yo estas cosas es lo lindo de la anécdota después de contar de las cosas que uno hace para ir a correr seguro bueno y ahora como sigue Hernán y ahora estamos trabajando para ir a Varadero hay una posibilidad de alquilar el auto las dos fechas que quedan así que nada casi que está cerrado el alquiler no te puedo dar el nombre porque me pidieron una reserva que no dijera pero pero o sea no va a correr el auto pero vos no corres exactamente ah bien 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 sigue todo igual con la tensión nuestra en pista los chicos con los motores de Franco este las dos fechas que quedan y estamos yo tengo un Chevrolet 400 nuevo 0 kilómetros si que falta terminarlo así que para el año que viene está ya el proyecto cerrado que vamos a contar con los dos autos este la Chevy y el Chevrolet 400 van a estar los dos disponibles para alquilar y y en caso de que no se alquilen los dos correré con uno yo está bien está bien bueno ¿es de pergamino el piloto que va a correr la Chevy en Varadero? no 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 es de pergamino ah está bien pero bueno ya por ahí el jueves que viene o el otro te doy el nombre ahora lamentablemente me pidió que no dijera nada está bien pero ¿por qué está corriendo en otro equipo? no 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 porque me pidió que 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 lo mantenga en privado está bien bueno listo dale me lo contás el jueves que viene si 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 olvidate vas a tener la primicia así que bueno esto esto se viene barajando ya hace antes de la carrera de Arrecife que se habló y bueno no podía decir nada y ahora no autorizaron a hablar pero hasta ahí no más está bien che y ya venía corriendo el piloto en la categoría si si corrió este año corrió corrió con un par de carreras así que puede puede correr la que viene y la última está muy bien bueno y ahora laburos de repaso se ha hecho un un trabajo de 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 bueno de desarmar y y lavar limpiar repasar todo ¿no? después de la carrera si si como hacemos todas las carreras se saca el motor se lleva a hacer el servil a a a a la gente de Franco el auto se lavó completo adentro y afuera porque recibió un toque en la final y me llevaron a estar alambrado que no no sé quién fue pero bueno este gracias a Dios pude salir y nada mañana te pasé por la tierra arada no sabía lo que era adentro venía con la visera de casco baja porque se me llenaban los ojos de tierra parecía que estaba en la época de las motos cuando corrían la tierra claro estabas en un Dakar si se lavó todo se desarmó el auto completo se repasó ya está sobre las cuatro ruedas de vuelta así que estamos esperando que 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 esté listo el motor para ir a buscarlo y colocarlo dale Hernán te mando un abrazo grande gracias por estar en clasificando en este juez Z no Juan un abrazo para vos para toda la gente la audiencia y para todo el equipo que me ayuda la realidad que somos muchos los que trabajamos la gente la peña todos así que un agradecimiento enorme para para con vos dale abrazo grande otro muchísimas gracias Juan señor Hernán Cristófaro si en los micrófonos de clasificando ahora en Montanari Fiat tener tu cero kilómetro es más fácil y más conveniente que nunca tenemos las cuotas más bajas del mercado retirás tu unidad de sí o sí solo con el 30% del valor o entregando tu usado Cronos adjudicación pactada cuota 6 Toro adjudicación pactada cuota 12 y la nueva Fiat Pulse adjudicación impactada en cuota 12 acercate a visitarnos o mandanos un whatsapp al 2477 34 06 22 más info en www.montanarifiat.com.ar seguimos repasando toda la actividad de federación en lo que respecta a Tc Sonal el campeonato lo lidera el interminable Darío Matkovic con 171 puntos y medio segundo lo tenemos a tan solo medio punto Mauricio Ábalos tercero está Silvio Erazo con 158 puntos y medio cuarto Jorge Parodi con 140 puntos y medio quinto Marcelo Richard con 122 puntos sexto Nicolás Sartirana con 112 puntos séptimo Ken Oppen con 96 puntos y medio octavo están Gabriel Pérez y Cristian Ciari con 43 puntos y medio noveno Guillermo Leiva con 22 puntos y décimo Bernardi Giorgio con 21 puntos ahora lo escuchamos al de Pergamino Silvio Erazo Felicitos contundente Tc del Norte bueno viene el Tc Sonal ¿cómo estás? buenas tardes si bien el Sonal bueno peleando la serie agarró una falla en las últimas dos vueltas y bueno cambiamos todos los elementos de corriente por las dudas revisamos lo que es Balancines Bují y demás estaba todo bien y bueno salimos en 6 cilindros a pista pero apenas largamos se puso en 5 pero lo raro es que a partir de la tercera vuelta se volvió a poner en 6 se le fue la falla nos dejó dar 4 o 5 vueltas así y después volvió a agarrar la falla a 5 cilindros así que bueno a dar vueltas sumar faltan dos fechas muy importantes para el campeonato así que no nos queríamos quedar tirados aunque sea sin cuidarlo un poco para llegar y desde el norte contundente desde el norte sí el auto está muy contundente ya hace varias fechas así que bueno muy contento hicimos el 1 ganamos la serie más rápida y bueno era cuestión de largar bien para tratar de manejarlo con los espejos había una diferencia con el que había hecho el segundo tiempo así que así fue me permitió empezó a escupir la segunda en la caja y bueno me permitió hacer la 1 en tercera todas las vueltas ir un poco más tranquilo al medio el auto realmente se comportó muy bien parecería que estaría cerca del campeonato entonces el norte de vuelta faltan dos carreras que cortan las carreras ¿no? seguro que sí seguro exacto el sonal venimos de atrás descontamos la primera con lo que respecta a Darío y nos vuelven a sacar puntos los dos ahora en la segunda pero bueno faltan dos fechas muy importantes la última es puntaje y medio así que eso me da la tranquilidad del sonal y el norte nos vamos con casi el puntaje de la última carrera por arriba así que bueno hay que enfriar la cabeza en Varadero y hacer las cosas muy bien para llegar bien holgado a la última y bueno si se puede lograr el campeonato en Varadero mejor es posible ¿no? es posible sí es posible de llegar adelante sumaríamos sacaríamos 36 puntos o 37 quedando 36 en juego así que es posible que sea en Varadero pero bueno hay que enfriar la cabeza porque no golpearon en Varadero penalizamos con el tercer norte así que alargar la serie de atrás tranquilo y hacer maniobras claras y bueno y sumar lo que más podamos a nivel de categorías se sumaron varios autos creo que mucha gente hoy creo que es una capeta importante interesante seguro que sí está muy bravo todo económicamente hablando pero bueno el tercer norte para el sonal quiero mantener estos 11 10, 11 si logramos un 12 autos en Varadero mantenerlo hasta fin de año y el tercer norte sí tenemos 4 autos que vuelven en Varadero así que va a volver a subir el parque gracias Silvio disfruté de una nueva victoria que somos a tu trayectoria bueno gracias y un saludo a toda tu audiencia agrícola noroeste líder en venta de maquinarias agrícolas años de trayectoria junto al campo una excelente atención y destacado servicio post venta consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro agrícola noroeste srl ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder case y h en colón acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales tandil en colón buenos aires ruta nacional número 8 kilómetro 274 y en ferré avenida 9 de julio 62 seguinos en facebook twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar tc4.com.ar tc4.000 limitado 4.000 estándar monomarca 128 tc850 fórmula renault bonaerense todas 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 están acá clasificando y qué categoría que es el tc850 de qué espectáculo que da eh Facu te sigo escuchando dale en lo que respecta al tc850 el campeonato lo lidera carlos baes con 291 puntos segundo franco chaparro con 275 tercero pablo marelli con 211 cuarto carlos rabanal con 180 puntos y medio quinto Ezequiel Iglesias con 175 puntos y medio sexto Joaquín Berto Luzzi con 162 séptimo Maximiliano Maes con 150 octavo pablo ricardo con 149 puntos y medio noveno Sebastián Lombardo con 146 y décimo Patricio Buroni con 141 puntos y medio y ahora lo escuchamos a Joaquín Berto Luzzi él larga bien largamos muy bien hago hago la 1 la 2 él se me mete bien por adentro y bueno lo dejo entrar hicimos bien bueno él se pasa un poquito en la subida y bueno de ahí de más agarré la punta y bueno después creo que fue superado por Carapino me ataca y bueno me hacía mucha diferencia frenando pero después a la hora de acelerar el auto acelera muy bien así que de no cometer ningún error íbamos a terminar la carrera adelante así que se dio el momento esperado por todo piloto si, si la verdad que se hace un sacrificio enorme y bueno nos pusimos este año una meta y bueno ordenamos un poquito porque por ahí no teníamos para amortiguadores y juntamos para amortiguadores y ya había que hacer motor y cuando había que hacer y bueno y si no es goma y bueno estamos rumiando todas las condiciones y bueno las cosas se simplifican un poquito más ahí estaba así el ganador del TC 850 Transparecamino transportamos cargas a todo el país Whatsapp 2477 581212 teléfono 436632 Transparecamino Transparecamino estamos en movimiento estamos transportando y del TC del Norte de opa que como estamos hoy y del TC del Norte bonaerense que hablamos del TC del Norte bonaerense donde el puntero del campeonato es Silvio Erazo con 215 puntos segundo Fernando Batallón con 172 tercero Horacio Sánchez con 170 cuarto Franco Pelusa con 168 y medio quinto Saso y Kelly con 139 sexto Gerardo Luca con 137 y medio séptimo Darío Mateos con 122 puntos octavo David Trota con 175 noveno Gustavo Colombini con 106 décimo Tomás Puebla con 83 puntos y medio y décimo primero Mario Bustamante con 69 puntos y medio y ahora escuchamos a Francisco Saso Te felicito Rodrigo por tu gente después de una gran actuación un gran trabajo en pista ¿Cómo estás? Bien Fernando muy contento la verdad que agradecerle a todo el equipo a Bachu Kelly a José Kelly por prestarme el auto y por el laburo que hicieron a Pato Miño que si nos olvidamos se enoja Juan Pablo Subilibia y bueno dedicárselo a mi viejo que estuvo internado ya pudo salir a mi vieja a mi señora Florencia y a mi hijo Pedro que la primera vez que vienen me trajeron suerte así que bueno muy contento por el resultado segundo ayer bien ganaste la serie y bueno el puesto de escolto en la final un fin de semana que tuviste siempre adelante justo arriba si, si por suerte si una de las pocas carreras que pude correr sin recargo y no recibir beneficio por el recargo de otro o sea así que fue un resultado auténtico ni por perjuicio ni por beneficio así que muy contento por eso también así que bueno vamos a ver si hacemos una más antes de fin de año y y vemos el año que viene si tenemos la cupecita bueno final que tuviste que defender el segundo puesto Silvio estaba bueno muy firme es una gran diferencia en la última parte tuvo que defender la segunda colocación si siempre hago una parte en segunda y tuve un problema en la caja que la tenía que hacer en tercera entonces salía muy lento lo trabado y bueno venía mucho más rápido quien venía atrás mío así que bueno por suerte él me respetó y lo pude aguantar así que bueno le agradezco también a él y pero bueno por lo menos pudimos llegar en el segundo puesto hacía falta un buen resultado después de todo lo que se trabaja todo lo que se lucha emocional y sí pero el automovilismo en general es así es medio ingrato son cuando hay una alegría así hay que festejar porque después podés tener un montón de problemas yo este año arranqué cortando una biela destruyendo un motor que tenía dos carreras se arruinó el blog se arruinó todo o sea fue un sacrificio muy grande poder volver a armarlo pero bueno yo disfruto disfrutarlo con toda tu gente tu grupo bueno gracias Fernando nos vemos el rey de la selva tiene algo que contarte si te suscribís a un Autoplan Peugeot en Granville obtenés miles de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas y como si fuera poco si entregás tu usado como parte de pago lo dejas cuando retirás tu nuevo cero kilómetro tener tu Peugeot cero kilómetro nunca fue tan fácil mandá la palabra Autoplan al 2477 50 52 55 y obtené toda la información que necesitas encontrá una sucursal Granville en Junín Pergamino San Nicolás www.granville.com.ar Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima MC Ferretería y Perforaciones Hierrería Jerónimo e Hijos Rutas del Sur Venta de repuestos de camiones y acoplados Reparaciones en General Ruta 32 a Rosario frente a Tanque Fangio Teléfono 2477 566 299 Y cerramos el informe de las categorías de Fedenor con la 1100 y la 1600 Bien, seguimos hablando de zonales en este caso de la promocional 1100 el cual el puntero es Joaquín Quinteros con 255 puntos segundo Gonzalo Andorno con 234 puntos y medio tercero Jonathan Sarmiento con 148 y cuarto Eduardo Bacaloni con 227 puntos y medio y ahora hablamos de la 1600 en la cual el puntero del campeonato es Pablo Serra con 233 puntos y medio segundo Marcelo Fernández con 211 puntos y medio tercero La Morte La Morte con 151 puntos cuarto Juan Adrober con 127 puntos y quinto Joaquín Pascuale con 100 puntos abrazo Juan para vos y para todos hasta el próximo Jueves Z Dale Facu abrazo grande señores Facundo Siciliano y todo el informe de Federación Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate A partir de ese momento el tiempo se mide en historias Esto es Toyota 25 años produciendo en Argentina Para más información consulta en toyota.com.ar Servicio de Volquetes Renacer Teléfono 1533 Z Renacer Magnani 600 Pergamino Para, para cuidar tu vida Si tenés un Chevrolet Classic o Celta del 2013 al 2017 no lo dudes detenete y en solo media hora cambiale el airbag sin costo en los talleres oficiales Chevrolet Fortecal Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar o al 0800-222-1827 Vas a ganar seguridad y 5000 pesos para vos Para, para volver a arrancar seguro Si te perdiste la nota la parte 2 del mano a mano contito del conte Ya está, por supuesto nuestro canal de YouTube de Clasificando Entra a YouTube buscanos en nuestro canal se llama Clasificando y podrás revivir los mejores momentos no solamente de los mano a mano sino todos los programas diarios al toque se suben a nuestro canal de YouTube Transporte Esquifa S.A. La trayectoria no respalda Transporte Esquifa S.A. Y por supuesto también tenemos YouTube y también perdón tenemos Instagram y tenemos Twitter arroba guión bajo clasificando tanto en Instagram como en Twitter seguí toda la información Si querés tener una mirada diferente del automovilismo y de los autos entra en visionauto.com.ar Y mañana vamos a estar en vivo directamente desde Chaco con todo lo que genere el Top Race en la previa y por supuesto el Negro Lescano que va a estar viajando y va a estar ya directamente desde Trelew en los boxes del Turismo Nacional con toda la previa del TN En Pergamino Volquete Rocío Teléfono 02477 429900 Celular 02477 15 62 01 06 Volquete Rocío Garantía y buen servicio Plegamex SRL hierros chapas y plegados Plegamex es proveedor de las más importantes industrias metalúrgicas de la zona Rutas del Sur junto a su piloto Daniel Argento Noale es concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona Lubrifilm es la mejor forma de prever tus problemas y solucionar tus problemas de inyección siempre vamos a la Autocruce siempre hablamos con la gente de Mobile que es reparación y venta de telefonía celular Embrague Guzmán Multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde Molón Buenos Aires Marrapodi competición todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan desde Avellaneda a Buenos Aires a todo el país vamos rápido vamos rápido ¿no? claro porque estamos clasificando de lunes a viernes clasificando con Juan Siciliano y César Sallar clasificando señores hasta acá llegamos con el clasificando del día de hoy como le dije mañana estamos con toda la previa del turismo nacional entreleu con el negro lescano caminando los boxes y también por supuesto con toda la previa del top race que está corriendo en Chaco toda la información en dos puntos tan disímiles del país tan distantes los une la radio los une clasificando con la mejor información señores hasta mañana gracias que descanse que termine bien el día no descanse son las 9 recién cuando se vaya a dormir después de cenar después que la patrona lo deje descanse bien nosotros nos vamos chau hasta mañana chau chau